Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM Tiene que ver con el tema de mototaxis, de motocarros, aquellos que día tras día se rebuscan realmente la vida con esta modalidad aquí en el municipio de Huesaco. Lamentablemente han sido víctimas de amenazas, de extorsión de aquellos vivos, de aquellas personas que se aprovechan realmente de la inocencia, se aprovechan de la generosidad y de la amabilidad especialmente de este gremio. Una de las noticias que tenemos en esta ocasión tiene que ver con uno de los mototaxis que prestaba su servicio aquí en el municipio de Huesaco o que presta, que aún sigue prestando su servicio a pesar de la difícil situación que le ocurre. A él presuntamente pues lo llama un amigo el cual pues aduce que está vendiendo un lote y que hay un comprador que esta persona pues hombre le va a comprar el lote pero que esta persona se encuentra muy distante del casco urbano y que requiere pues que lo vayan a recoger para ir a observar el lote y posteriormente pues a hacerse el negocio con esta persona. Esta persona pues obviamente llama a uno de los mototaxis a un amigo, le dice presuntamente pues que es un amigo de él que tiene que irlo a recoger especialmente por acá en el sector de la onda o del olivo, especialmente por acá en el sector de Arboleda, Berruecos, en la vía que conduce hacia el sector de la cañada. En un punto muy específico, sector de la curva donde pues el muchacho pues ya no haya que hacer y empieza pues a buscar se puede decir como la manera de contactarse con la persona que tiene que ir a recoger y esta persona al verlo ya en este lugar empieza a amenazarlo, a amedrentarlo, a decirle que es pues digamos una de las personas que pertenece a un grupo X armado y que lo tienen pues presuntamente con francotirador y bueno esto es una historia bastante difícil realmente de entender y esta persona pues empieza a describirle, se puede decir lo que va a pasar en este momento. Me imagino que debe estar observando al mototaxista viendo pues su desesperación y empieza pues a amenazarlo, a amedrentarlo, diciéndole que va a pasar Julano de tal, que bueno mejor dicho empieza a describirle la situación. El hecho es sembrar terror en este muchacho que en este momento pues se encuentra solo en una parte sólida, cierto? Entonces este es el momento en que ellos aprovechan y ya digamos de manera unilateral aquí mismo en esta ocasión pues empiezan a llamar a la esposa, a los familiares de este muchacho también para decirle que lo tienen secuestrado y que si no depositan cierta cantidad de dinero pues obviamente van a atentar contra la vida de este muchacho. Así que esta es una de las historias, se las cuento así como a grandes rasgos porque realmente es una historia un poco dramática y difícil también de entender. Así que la recomendación especialmente para toda nuestra gente, para que usted lo tenga en cuenta, hablamos con los mototaxis, los motocarros, hombre para que cuando ocurra una situación de estas que atenta contra su integridad, que atenta contra su familia, pues lo principal hay que informarle a las autoridades competentes para que sean ellos los que tomen las medidas necesarias. Tengo entendido que en este momento pues hay un grupo de WhatsApp, el cual pues se está pues alimentando diariamente, la idea pues es que a través de este grupo de WhatsApp pues informemos realmente hacia donde tenemos carreras, realmente para que los demás estén enterados y en caso tal de presentarse alguna irregularidad, pues hombre se tome las medidas necesarias y esperamos también que la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal, la Inspección de Policía, la Personería, la Defensoría del Pueblo, en fin, a quien realmente le corresponda esta situación, hombre estemos muy atentos ante estos llamados y le prestemos realmente la atención que esta situación requiere porque no podemos permitir que personas humildes, personas como este mototaxista, o sea una persona humilde que lamentablemente cabe resaltar de que la moto no es ni de él, tiene que pagar una cuota diaria realmente para poder de que le alquilen esa moto y poder con ella poder se puede decir como lograr obtener ese sustento que su familia necesita, imagínense ya esta persona lamentablemente pues da pena decirlo pero le quitaron 500 mil pesos, cierto, porque realmente estas personas se dedican a esto, son personas que no piensan realmente el daño que le pueden hacer a una familia humilde a una familia que de verdad se está rebuscando, se puede decir como se dice coloquialmente con las uñas, estas personas son sin piedad, no tienen sangre realmente, no tienen corazón con estas familias y hoy esta persona se encuentra preocupada porque realmente son 500 mil pesos que imagínense cuánto tiempo le cuesta hacerse a esos 500 mil pesos que a propósito les tocó pues prácticamente dejar de pagar otras cuentas para poder reunir esta plata y pagarles a estos abusivos, a estas personas no sé cómo catalogarlas porque realmente es algo difícil de entender, así que la invitación cordial a toda nuestra gente, a todas las personas, a los amigos especialmente mire que hay un tema bastante difícil que es el tema de las ventas, hay muchas personas que ponen en venta sus predios, sus casas, sus carros, sus vehículos me contaba también que hay otras situaciones con el tema también de las personas que pierden sus documentos, que pierden sus motocicletas mejor dicho, esto todo es utilizado directamente por los dueños de lo ajeno, los maleantes, no sé cómo catalogar realmente a estas personas que se dedican simplemente a sembrar terror en las personas y a sustraer de manera, no podría entender realmente, de manera irresponsable que se puede decir, quitarles el poco sustento, los pocos bienes, personas que les han quitado sus motos, hay personas que, mejor dicho, los han asustado tanto que han entregado casi todo y entonces es difícil realmente que a estas alturas de la vida, muchas personas tal vez no logramos entender realmente cómo funciona la psicología de estos abusivos, de estas personas que se dedican a hacer el mal, no solamente en Buesaco, sino en toda Colombia y creo que lo hacen a nivel mundial, juegan realmente con la mente de las personas, juegan con los sentimientos de esas personas porque quien no ama a un hijo, quien no ama a un esposo, quien no ama a una esposa, quien no ama a un familiar, a un compañero mejor dicho, esto es inconcebible realmente lo que está pasando, es una historia de las tantas que muchos, muchos mototaxistas que muchos motociclistas, que muchos en esta ocasión aquellos hombres, motocarros, dueños de vehículos, no cuentan son personas que realmente se quedan con esa historia para ellos y no la cuentan y por eso es que los dueños de lo ajeno estos maleantes, estos abusivos, estos extorsionistas se dedican a continuar sembrando el terror en aquellas personas inocentes aquellas personas que todos los días se madrugan a rebuscarse para poder llevar el sustento a la casa a la mesa de su familia, porque de verdad es triste realmente esta situación, no sé, realmente me siento realmente decepcionado, me siento totalmente preocupado porque realmente esta situación cada vez se repite más en nuestro municipio hay personas que realmente, y creo que lo hacen inclusive, no sé si son de este municipio son personas que realmente conocen la zona y son personas que relativamente conocen también a nuestra familia eso es lo que más duele, eso es lo que más preocupa, porque realmente son personas de nuestro propio entorno que se prestan para este tipo de adversidades que se puede decir como desaniman a una familia la destruyen totalmente, no solamente moral sino económicamente, porque son familias que realmente como lo digo todos los días salen a rebuscarse con el sudor de su frente, con toda se puede decir la disposición a rebuscarse el día para que una persona de la noche a la mañana, así nomás, venga y a través de palabras nomás los intimiden y logren sacarles realmente ese fruto que tanto les ha costado ya por último, para finalizar aquí a través de Telecicom, pues no queda más sino el llamado toda la ciudadanía, todos los amigos, hombre, para que seamos conscientes y realmente no permitamos que esta situación se vuelva a presentar en nuestro municipio que evitemos realmente, si no conocemos a la persona, evitemos realmente mandar o pedirle el favor a un motociclista, a un dueño de motocarro para que vaya a recoger a una persona que realmente usted tampoco la conoce, así que esa es la recomendación lo segundo, a los mototaxis, a los motocarros, reitero ese llamado hay que mantener a nuestras autoridades también al tanto de esta situación no nos quedemos callados, si nos pasó esta situación, si nos ocurrió algo parecido contémoslo, démoslo a saber al gremio para que ellos también estén alertas si hay en alguna zona que hay alguna persona sospechosa o algo así por el estilo lo primero que hagamos, si tenemos un grupo de whatsapp, informemos realmente esta situación pongámonos todos la mano en el considere, pongámonos todos la mano en el corazón porque hoy puede ser este mototaxista, mañana puede ser usted o alguno de sus familiares así que la modalidad de robo y estamos ya a portas de que finalice también este año y todos los delincuentes están en la jugada, están buscando la mejor estrategia para poder sacarle su platica, para poder ellos hacerse su navidad y esa navidad se la van a hacer con usted, así que realmente todos debemos ponernos realmente al tanto de la situación, hay que ser conscientes y evitemos evitemos al máximo dar información respectiva en esta ocasión si hablo con el tema de redes sociales hay muchas personas que comparten sus números de teléfono su dirección de su casa, bueno en esta ocasión comparten los certificados de grado, bueno en fin todo este tipo de cosas, los delincuentes están alertas les encanta cuando usted comparte algo así, el lugar de su casa, mi fachada todo este tipo de cosas porque ellos están al tanto mejor dicho cuando a usted lo llaman, ellos ya saben absolutamente todo porque usted lamentablemente le ha facilitado a través de internet toda la información que ellos necesitan para cuando ellos lo llamen a usted poderlo dominar facilito, así que la recomendación para toda nuestra gente evitemos al máximo, al máximo, ojalá en lo posible no lo hagamos compartir información personal, información de nuestros hijos ellos aprovechan de eso, cuando tenemos menores de edad aún más fácil les queda a ellos extorsionar a una familia porque quien no ama a un pequeño, a una bebé díganme, esto es algo difícil de entender así que la recomendación para toda nuestra ciudadanía aquí a través de Telecicom es evitemos al máximo entregar cualquier información que relacione a nuestra familia no digo que no compartan fotos compártanlas muy bien, pero evitemos cuando sean menores de edad evitemos compartir la placa de nuestra moto compartir los documentos de nuestra casa de nuestra moto bueno, cualquier cosa en lo posible y en esta ocasión las personas que están vendiendo lotes también están siendo, digamos en esta ocasión víctimas también de estas estafas que realmente los delincuentes están, es en la jugada ellos están pendientes a qué horas más usted comparta la información para ellos ir tomando nota y cuando ya quieran llamarlo dicen Julanito de tal ya sabemos todo en absoluto así que usted intenta salirse por un lado y ellos dicen no y entonces ahí es donde juegan realmente con los sentimientos y con el pensamiento de cada uno de nosotros es la recomendación que le hacemos en nombre de Telecicom esperamos hombre que haya sido un poco claro realmente porque es una situación que se sale realmente del contexto noticioso esta es una información que realmente es muy pero muy importante para que ustedes la tengan en cuenta y realmente la compartamos con cada uno de nuestros familiares y si algo pasa antes, antes de entregar dineros antes de consignar primero llamemos a nuestra familia después llamamos a las autoridades competentes para cerciorarnos de que realmente cierto no vayamos a entregar dinero sin saber cierto porque esta persona le quitaron sus 500 mil pesos y él ni siquiera sabía porque la esposa la estaban amedrentando a ella mientras a él lo estaban también amenazando de que si se movía lo iban pues le iban a le iban a disparar pues esa era la supuestamente esa era la forma en que lo retenían al hombre allá mientras ellos estaban intimidándolo a él con esta con esta versión a la esposa le estaban diciendo que a él lo tenían secuestrado que lo tenían retenido y no sé qué tantas cosas más le dijeron allá por eso es mejor antes de llamar a nuestros familiares a nuestra esposa a nuestra mamá a nuestros hermanos bueno en fin a quienes ustedes realmente pues lo vean pertinente e informarles realmente de la situación que está pasando para que ellos pues le ayuden realmente con las autoridades y el llamado a las autoridades competentes es para que estemos también alertas ante este ante estas alarmas ante estas situaciones que no son primera vez que ocurren en nuestro municipio hay muchas ocasiones como estas lamentablemente a algunos les da vergüenza contar este tipo de situaciones y como bien dice el dicho popular comen calladito no lo comentan a nadie ya cuando ocurre un incidente de estos ya dicen a mí también me pasó entonces realmente la invitación es para que una informemos a las autoridades dos alertemos a nuestra familia y tres no nos quedemos callados contemos estas situaciones para que esto no le ocurra a otra persona de nuestro entorno es el sistema de información comunitario tele de SICOM en esta ocasión con los hechos y las noticias más importantes que ocurren en el municipio de Huesajo que ocurren Fedor que podría antes de 20 22 21 22 22 23 CC por Antarctica Films Argentina